Hola muy buenas jugonas y jugones, bienvenidos a un nuevo gameplay de Insurgency, el juego de la insurgencia en oriente medio, bueno, un juego táctico ya sabéis, con el motor de Souls de Valve. Bienvenido, estamos aquí en el mapa de Sinjar, que ya hemos conocido antes, estamos en el mapa de Sinjar de noche, ya lo he presentado en el primer vídeo, apareció, aunque bueno, no de una forma programada, digamos que apareció porque estaba en la ronda de la partida y la gente volvió a jugar a eso, yo no lo había preparado y en algún momento tenía total desconocimiento de, digamos, de significado o de la historia, la posible historia de este mapa que he descubierto ahora y que realmente es sorprendente y conmovedora por el trasfondo que tiene, realmente hay mucho, mucho trasfondo en la historia de este mapa, que os voy a intentar un poco así presentar, con lo que he podido averiguar y estudiar un poco sobre ello. Pero, bueno, ahora básicamente voy a hacer una partida con bots, porque he intentado jugar a Sinjar de noche y no hay manera, no hay manera aparte que todos pasan de día. Pero así también he estado más tranquilos, puedo explicarlo todo muy bien, así brevemente, sin explayarme demasiado, os explico un poco el mapa de Sinjar. Sinjar es una ciudad o región montañosa al norte de Irak, está en la gobernanza de Nínibe, es una, lo que digamos, es la zona del Kurdistán iraquí, y tiene su relevancia, digamos, sobre todo en los hechos que comienzan ya, o sea, se dan a comienzos de la guerra civil en Irak, que comenzó, por desgracia, en 2014. Para entender, o sea, esta guerra civil en Irak, si ya no solamente por la guerra interna, que también sería la misma, la civil, que había ya, que había dejado ya, este, la mala planificación de gobierno de la coalición por los enfrentamientos entre suníes y chíes en el propio Irak, o sea, bueno, toda esa guerra civil no oficial que había, y todo el terrorismo, pues ya esto, ya se da como una guerra civil muy abierta y más, más, este, devastadora con lo que es la invasión del Estado Islámico desde Siria. Esto ocurre básicamente porque en Siria, que comienza la guerra en 2011, si nos acordamos, se convierte ya en un caldo de cultivo, pues, un territorio totalmente, políticamente desestabilizado, en el cual, pues, empiezan a surgir distintas facciones, y entre ellas está el ISIS, y el ISIS en 2014, ya asentándose fuerte y bien asentado en Siria, decide, o sea, decide comenzar una invasión del norte de Irak, y en esa invasión está, se encuentran de paso a Sinjar, y Sinjar es un pueblo, como os he explicado, al norte de Irak, en el que se encuentra una población de una religión minoritaria, que es la yizadí, es una religión preislámica monoteísta, que, bueno, pues, tiene sus creencias de tradición oral y demás, pero, bueno, no puedo explicaros profundamente lo que es la religión yizadí, sin embargo, como siempre, o sea, para este vídeo, he dejado, yo creo que más amplio que otras veces, porque realmente la historia que tiene, o sea, este mapa, te da para mucho, o sea, podría hablar de muchas cosas, pero tendría que detallarlas muchísimo, y voy a intentar hacer una explicación general del panorama, de todo lo que rodea a este, a la ciudad de Sinjar, y que hayan puesto este mapa en este videojuego. Pues, básicamente, los yizadíes tienen ya de antes un estigma, digamos, de brujería, frente a lo que es los prejuicios de los cristianos y musulmanes de la región, y llegando al Estado Islámico, os podéis imaginar lo que supuso eso, para esa población minoritaria, básicamente, fue una condena hacia el exterminio, los islamistas, o sea, los radicales del Estado Islámico, masacraron y exterminaron a muchas, muchos yizadíes, a los que no lo hicieran, o a las que no lo hicieran, realmente las esclavizaron sexualmente, no olvidándose a casar, o tener relaciones con diez, o en plan yihadistas, y fue, pues, realmente un genocidio, un genocidio que se dio en Sinjar, en ese mes de agosto de 2014. Para entender la batalla de Sinjar, digamos, las ofensivas de Sinjar, existen dos partes, dos periodos, ¿vale? Está el primero, el de diciembre de 2014, que es la que vamos a representar en este gameplay, digamos, representar entre comillas, y la de diciembre de 2015, que no me gustaría representarla tan bien, pero ahora os voy a explicar por qué. La cuestión es que, para hablar del conflicto de Irak y, sobre todo, de Kurdistán, la relación de la población kurda, digamos, es muy complejo, porque realmente no puedes hablar de una sola facción kurda, a que son todos kurdos, y hay muchos términos que se entremezclan, y políticamente, pues, bueno, hay muchos intereses y demás, y lo enturbian, e incluso, estudiando la batalla Sinjar, te das cuenta de ese conflicto de intereses, porque cuando acaba la batalla, en 2015, muchas facciones quieren llevarse el mérito de haberlo hecho, ya es un interés político, y aparte que incluso hay facciones que no están oficialmente aceptadas o reconocidas en la coalición, aunque aportan su parte, por supuesto, en la lucha contra el Estado Islámico, pero al ser consideradas organizaciones terroristas internacionalmente, o que van en contra de los intereses de otras facciones, pues están apartadas, pero, entre comillas, se colaboran entre ellas, y por supuesto, todas ellas tienen sus puntos, en plan de, sus méritos en la guerra. Como os digo, en los vídeos que he puesto, he intentado lo máximo posible hablar de todo ello, o que estén todos, eso haya referencia en cada vídeo, a cada bando que hay, y para comprenderlo así, de manera esquemática y general, lo que tenemos que considerar, digamos, en los bandos kurdos, son primero el iraquí kurdo, luego el PKK, que es como el, también son iraquíes de, o sea, son kurdos de Irak y demás, bueno, y de otras regiones, el PKK es una organización considerada terrorista internacionalmente, es una organización ilegal, es la organización, por ejemplo, la que el español Paco Arcadio, del Partido de Reconstrucción Comunista de España, se afilió, se unió, a través del MPLK, que es el Partido Comunista Turco, y, bueno, pues, en fin, es MLPK, MLKP, perdón, joder, es que ya veis un montón de siglas, eso parece, podemos hacer el típico chiste este de los Monty Python, pero, pero no, o sea, esto en serio, o sea, no hagamos el, el bobo, a definirlo, son distintas, este, posturas, y luego, bueno, está el Rojava, que son los kurdos de Siria, digamos, ¿vale? Eh, en la batalla que, que se representa aquí, se intenta representar aquí, es este, la ofensiva de, de, de diciembre de 2014, en la que, principalmente, o sea, tiene, tiene, tiene presencia, bueno, o sea, tiene, en esta, en esta con respecto lo que se va a ver, tiene presencia en los Pesmerga, eh, o el ejército regular, eh, kurdo, o, aunque, bueno, la palabra Pesmerga, por otra parte, o sea, tampoco, tampoco podemos, en plan, eh, se suele, se suele, se suele, en plan, este, limitar a, no se, no se limita, la palabra Pesmerga, para que me entendáis, es una palabra, eh, kurda, que significa, eh, como el soldado, que se, que se, que da, se va al frente, o sea, como, como la, la, concretamente, eh, la palabra Pes, eh, quiere decir, como, eh, que se, un segundo, eh, Pes, quiere decir frontal, y mar, muerte, o sea, es como la persona que, 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 que da, que va, que da, que va, que hace frente a la muerte, esa es la palabra kurda, ahora, ¿qué ocurre? Que, digamos, el bando, eh, conservador y ultranacionalista kurdo, o sea, eh, lo que es el gobierno oficial reconocido de kurdo, de kurdista, no se está reconocido, pero el gobierno oficial, este, le llama Pesmerga a su ejército, y, o sea, es como que ha, ha tomado ese concepto y se lo ha acabado para él. No sé hasta qué punto podríamos hablar, yo lo he dado, lo he conceptualizado, porque creo que la palabra define a todas las facciones, pero, eh, Pesmerga, eh, aún podemos hablar igual, cuando nos fijamos a Pesmerga podemos hablar de tanto, del, del PKK, del, del, del Rojava, de la alianza de Sinjar, y demás, o sea, todos los movimientos kurdos, aunque, es una definición muy simplista de todo, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, eh, en la batalla de Sinjar, o la ofensiva de Sinjar de 2014, eh, hay dos principales protagonistas. Están, primero, esos, este, el ejército regular kurdo, el, los Pesmerga, eh, sobre todo, eh, protagonizados por los Eravani, que son los, los personajes que vamos a poder ver ahora mismo, porque son el único, eh, el único skin que he encontrado, eh, no había otro, ¿vale? Por eso, realmente, he puesto, he decidido, eh, representarlo así. Y luego, están, este, el IPG, eh, que es este, de, de la, del bando, de los Java, de, 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 de los kurdos sirios, eh, en los que también se encuentra el IPJ, que es el escuadrón o la división de mujeres, eh, kurdas, tan conocidas, y que, bueno, que, eh, también, por, por otra parte, o sea, eh, divisiones de escuadrones kurdas hay en todas las facciones, prácticamente. En los Pesmerga también hay, este, aunque están, están, eh, están dentro del ejército regular, no tienen su división propia. Eh, en el caso del PKK y de, y del, del, del Rojava, sí tienen su, 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 su división propia. Y, eh, por una parte, el, el IPG, el, en, la división, digamos, regular, eh, del, 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 de los Rojava, en esta primera ofensiva, eh, lo que aprovechó fue para, este, crear un puente, crear una brecha entre la, la frontera siria y las montañas de Sinjar. De esta manera, miles y miles de, de, de yizadíes pudieron escapar, de lo que hasta ese momento no se conocía, que está, que está ocurriendo, pero se, se, se asumía que está ocurriendo una masacre, eh, dentro de, 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 de la región de Sinjar. Entonces, pues, gracias a, gracias a esa brecha que abrió el IPG, pudieron escapar miles de yizadíes. Y por otra parte, luego, eh, un, 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 un destacamento de unos mil quinientos, este, Pesmerga del ejército regular kurdo, eh, tenían como la misión de, eh, rodear o atacar parte de Sinjar, pero no tenían la obligación, no tenían la obligación, no tenían la obligación de, de retomar Sinjar. Esto ocurre el veintiuno de diciembre, el veintiuno de diciembre, el veintiuno de diciembre, sí, en la noche del veintiuno de diciembre, entre la noche del veintiuno de diciembre y en la mañana del veintidós de diciembre, eh, cuando, eh, mil quinientos serabani, que son la policía, eh, digamos, este, la paramilitar de, de, del gobierno kurdo, que está principalmente, este, eh, eh, bajo el mando del ministerio interior, pero también está integrada en, 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 en Pesmerga, en las fuerzas armadas y kurdas, ataca Sinjar, y, eh, debido a que, eh, el, el estado islámico huye, aparte de, 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 de las tropas, el estado islámico huye, pues muchas unidades de los, de los, de los Pesmerga, se adentraron en Sinjar, y retomaron parte de la ciudad, no la retomaron totalmente, pero retomaron una parte, eh, esto posteriormente, o sea, a que la retomase los serabani, eh, lo que ocurrió fue que el ISIS, eh, en los meses posteriores, porque hablamos eso, de un periodo entre noviembre, diciembre de 2014, y el segundo ataque, el segundo ataque, o la segunda ofensiva, como os digo, fue en 2015, la llevó a cabo, este, o sea, entre esos meses, este, eh, perdón, entre esos meses, este, lo que ocurrió es que el ISIS, eh, refortereció sus tropas, y volvió a retomar parte de lo que había tomado los, el, el, el Pesmerga, entonces, este, ahora nos situamos, digamos, en diciembre de 2014, la noche del 21 de diciembre, espero poder representar alguna vez, eh, otra vez, el, la ofensiva de 2015, de noviembre, pero para eso me haría falta, he preferido esperar, si ocurre o no, eh, me haría falta una, 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 este, un skin del PKK, o de, o del Errojava, porque son los que realmente, eh, llegaron a cabo, esa operación, de retoma, de, y el IBS, que también el IBS, es una, es una, es una división, de los, eh, de la resistencia, digamos, de Sinjar, o sea, eh, veis, hay miles de facciones, pues en la, en el 15 de diciembre, los que, los protagonistas realmente fueron, el IPJ, el, el PKK, y el IBS, sobre todo, fueron los que llevaron a cabo la retoma de Sinjar, y luego hubo una disputa entre el gobierno kurdo y ellos, pero bueno, vamos a, a comenzar la batalla, vamos a ver que podemos hacer, eh, realmente no sé, hasta que, hasta donde vamos a llegar, vamos a ver, vamos a ver, puedo ponerme yo, un silenciador, no quiero la memoria, quiero silenciador, ahí tengo un silenciador, defensa, puedo poner el chaleco ligero, perfecto, ahí vemos, ahí tenemos el, el uniforme, el kurdo, y esta es la insignia de los serabani, de la policía paramilitar, el kurda, ¿vale? eso es lo que he conseguido, para, para el, milagrosamente, para el, mierda, no he puesto la interna, no sé si puedo ponerla, no sé si puedo ponerla, vale, 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 vamos a seguir, vamos a tomar, Sinjar, con las tropas, este, de serabani, no veo un pimiento, y, seguramente, he puesto la interna, pero es que no, es que he puesto la puta interna nueva, no da igual, me está cambiando porque he puesto la interna, tenemos 20 minutos, tenemos que tomar, A, B y C, no veo un pimiento, pero vamos para allá, me ha pegado un tiro, un puto, insurgente, taliban, de estos, tenemos que destruir estas cosas, joder, no me jodas, no tengo, oh, no, maldita sea, roto, si, joder, si, . joder, Puede ser, es que no tengo nada Vamos a retomar a No sé dónde puedo ir a mi zona de respawn Estoy tardando más de la cuenta porque no sé dónde puedo ir Y lo que es, digamos, tener ese explosivo que me hace falta Tan urgentemente Vamos a ver si acercándonos por aquí O qué, podemos Pero realmente me está Me está fallando eso, eh Joder, no puedo Joder, ¿y cómo hago yo para que tiren? Nosotros una bomba o algo Estas son mis bots, estos bots no son tan inteligentes como para... Keep it tight, stay together Watch the east Come on, stick together, bring it in Everyone all right? O sea, bueno Vamos a tomar los puntos Y si consigo un explosivo, sé dónde hay aquí Pero vamos, que no veo nada Y yo me imagino que los bots no ven nada tampoco Ahí vemos una... Una mez... Bueno, un templo yizadí Eso es un templo yizadí, realmente O sea, si lo buscáis y... Tónicamente estará presentando un templo muy conocido Pero bueno, ahí tiene un boquete de la hostia Que... Te odian No tendría El templo yizadí Vamos a intentar retomar Alfa Vamos a intentar retomar 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 No temicho Vamos a intentar retomar Yes Tenemos que ocurrir Finalmente Simple Nos 정말 Grad Vamos a intentar Vamos a A nada que empecemos a tomar esto, estoy seguro que van a empezar a atacarlos. No hay hostiles en Alfa, no hay hostiles en Alfa. ¿Y estos gilipollas dónde coño están? No les veo, no les veo No les veo Puedo tomar algo más posible, tío Vale, vamos a Bravo Ahí en Delta está el explosivo que tendríamos que tomar Pero no sé Escuchamos los helicópteros que, bueno, en teoría son la misión original No tengo ni misión de otra mierda, es que no es lo que me raya Vamos a echarle Que nos hemos dejado antes No me jodas, no me jodas No me jodas, tío Vamos a Bravo Estamos solos O vamos a Charlie Charlie se ha tomado por culo Vendré a tomar Charlie Y así tengo mis operativos otra vez Pero lo veo muy complicado Llegar hasta ahí yo solo Con suerte no me voy a dar en el culo Con suerte no me apalmo Así que, en fin, vamos a intentarlo No sé ni dónde están Vamos a continuar Vamos a Charly, vamos a Charly Hay otra ahí No tengo más munición Mierda puta Vamos a Charly No veo nada Vamos a Charly Da igual, da igual Lo vamos a tomar No sé ni dónde coño Me están disparando Vamos para arriba de Charlie Creo que lo he palmao No, no, no Maldito sea Derrota Bueno, vamos a intentar ver si podemos tomarlo Como veis De noche jugar es un puto suplicio No se ve casi nada realmente Vale Tengo la M14 Quiero una linterna Quiero mi esto Vale Vamos a tomar, vamos a ir por aquí Vamos a ver, vamos a ver Vale All right, where are we going? Found an enemy cache I'm the coward alone! Uh... Uh... Vamos con los Herabani Estos son más lentos que a the host, no puedo ir más remedio porque sino pueden viajar atrás Un- Se ha quedado uno ahí, super cool Super lejos Bueno, vamos para allá Es interesante porque el juego realmente Osea, es un poco versatil Esta misión Ahí están matándose entre ellos Joder, joder, joder Mierda Mierda Estaba yo solo ahí Maldita sea Stop ahí Vamos a tomar alfa, vamos a retomarlo No, maldita sea No digas que era el último No digas que era el último Joder La hostia Mierda Puta ¿Dónde están estos? Joder No sé ni que tengo con este tío No tengo interna Que es lo que me está rayando la vida Mira, mira donde está Bueno, con suerte retomo esto Cojonudo Mira, voy a quedarme aquí Voy a quedarme aquí Vamos, venga, vamos Vamos Alfa ha sido seguro, buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Me ha salvado Milagro, bien, tenemos un tío con linterna Cojonudo Yo que tengo aquí, vale, tengo otra Vamos a tomar Bravo Dios, 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 no Joder, la hostia Dime que tú tienes Dime que tú tienes Si, todos tienen una N14 Tengo que tomar Charlie o Bravo Oh, y este es el tío de la linterna Cojonudo Vale, el otro me está siguiendo Quince minutos aún Conexión Donde hay Vale No tengo Tengo que esperar a tomar al Charlie Cómo me jode no tener putas munición, eh Me sobra, joder Hostia puta Disparales Retomamos, retomamos, retomamos ¿Quién está ahí, joder? ¿Por qué no me dais? Joder, no me jodas, enserio Joder, no me jodas Joder, no me jodas Oh, cogenudo ¿Cómo que soy último? Estoy solo, tío Coño, dices, joder Disparales de cabrón De igual, joder ¿En serio? ¿Qué más queda, joder? ¿Qué más queda? Ya está todo ¿Cuántos somos? ¿Qué tenemos que acabar? Con todos, vamos a Charlie, vamos a retomar Charlie bien Creo que ya, si no me equivoco, espero que no, ya no hay más O sea, oleadas de nosotros Lo que pasa es que no veo un carajo Vamos a Charlie, lo retomamos Si no hay nadie Aseguramos Tenemos 10 minutos Y en teoría no hay nadie ya Porque hemos destruido todas las cajas de suministros de munición Charlie asegurado, vamos al alfa Vamos a tomar esto El molotov, por si encontramos otra caja de municiones La destruimos así Victoria Bueno Es la primera vez que me paso este tipo de partida Y, joder, la verdad es que cuesta Bueno, de noche se hace más fácil porque, bueno Igual porque No se expande tan lejos bien, pero Pero bueno Aquí están los Eravani Que han tenido, han tomado este Este territorio De Shenjar, la parte de Shenjar Espero poder Algún día poder representar La batalla Que luchó el IPJ y el IPG El PKK El PKK, perdón Ahí tenéis toda una lista de vídeos Que espero que os interesen Un saludo a todas y todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video